También tiene un carácter más oscuro, lamentablemente oscuro, y cae de cajón con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Los niños perderán la inocencia por culpa de pedófilos, pederastras y prostitutas. El Chilam Balam describe a los pedófilos, a las prostitutas y a los pederastras como el colmo de nuestra perdición y vergüenza humana. Y los niños perderán la inocencia por eso. Saca las consecuencias, saca tus propias conclusiones. Cuando uno se da cuenta de los pésimos ejemplos que se están recibiendo de personas tremendamente influyentes a nivel de la pedofilia. Me parece extraño dentro de la profecía, porque estamos hablando estrictamente de lo que pasa con lo escrito ahí por Chilam Balam, pero meten en el mismo saco las prostitutas con los pedófilos y con los pederastas, que son a mi juicio dos ramas diferentes. Es distinto a un hombre que paga por sexo a un abusador de menores. Sí, pero la prostitución, Jean-Philippe, es lo que se cuestiona acá también. O sea, cuando... ¿Se cuestiona el hecho de tener que pagar por sexo en el fondo? Y se cuestiona a la prostituta y al prostituto también. Esa persona que prefiere acostarse por plata con una persona y entregar lo que siempre ha sido lo más sagrado que es el cuerpo por plata. Eso es lo que dice. Y la prostitución tiene una connotación social... Mira, yo siempre recuerdo a Jean-Philippe, yo no soy ningún pacato y no soy ningún santo. Pero siempre recuerdo, por ejemplo, que esta cosa del caño, por ejemplo, uno lo veía en lugares lenocidios. Y ahora es deporte nacional. ¿Qué ejemplos se están dando realmente en la pregunta? Sea lo que sea, lo que dice la profecía es que estos ejemplos, como la prostitución, tanto del que paga por el que recibe la plata, la pederastra y la pedofilia van a significar que los niños pierdan la inocencia. Uno ve, mira, por eso vuelvo a un ejemplo, pero uno ve el baile del caño que estaba hace 10 años o quizá 20 años o quizá cuando yo nací hace 44 años solamente en lugares de prostitución ahora se hacen grandes bailes. Claro, qué sé yo. Pero no las cosas son lo que son. Todos estos ejemplos que ahora uno los ve como naturales van a significar que los niños pierdan la inocencia. Eso es lo que dice la octava profecía que sale ahí. ¡Suscríbete al canal!